En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Señor exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Es muy grato estar esta madrugada con ustedes. Bueno, madrugada, claro que sí. Hay que levantarse temprano en un día tan complicado como hoy. Nuestros sentimientos de solidaridad y de pesar por la tragedia familiar que ni ustedes merecían, ni nadie en el mundo merece. Muchas gracias, doctor Fernando. Nuestra simpatía, nuestro dolor, nuestra solidaridad cristiana, solamente la fe en Cristo nos puede dar un consuelo en estos momentos terribles. Bueno, señor exministro, no está creciendo la economía colombiana, prácticamente cero. Están cayendo las exportaciones. No hay crecimiento de los dineros que mandan los colombianos desde el exterior. Y sin embargo, el dólar sigue muy bajito a 4.000 pesos. La situación de la economía colombiana no parece ser una situación feliz. Pero queremos su análisis, señores ministros. En primer lugar, muchas gracias, doctor Fernando, por su mensaje. Efectivamente, eso no le debería suceder a ninguna familia, ninguna mujer, en ningún lugar del mundo. Respecto de su pregunta, doctor Fernando, efectivamente lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de este poco más de un año, casi un año y medio de inicio del gobierno, es una situación, llamémosla, atípica, de pronto incluso hasta bipolar, en donde a pesar de algunos avances en algunos frentes, como por ejemplo en materia de desempleo, algunos avances también en materia de inversión extranjera directa, que también tienen algunas otras razones, y los avances que se han venido dando en el ajuste fiscal, en el déficit fiscal y el déficit de balanza en cuenta corriente, lo que estamos viendo es que quizá el instrumento más importante para una economía, que es su crecimiento económico, pues tiene un proceso severo de desaceleración. Era previsible que la tasa de crecimiento cayera, pero la caída está siendo más fuerte de lo inicialmente previsto, a tal punto incluso que en el último trimestre el crecimiento de la economía es cercano al 0%. ¿Cuál es la perspectiva que viene de aquí en adelante? Pues será la gran pregunta. Y todo dependerá de que efectivamente se prendan los motores del crecimiento. Uno no puede crecer cuando no le ayuda el crecimiento, cuando no prende los motores del mismo. Dicho de otra manera, ¿cuáles son esos motores? Primer motor, la inversión, la inversión privada. Bueno, la inversión privada en el último trimestre cae más del 20% y en el trimestre anterior cae al 8%. Uno no puede crecer si uno no motiva la inversión, pero la motivación de la inversión tiene que ser con mensajes claros. Aquí hay un importante mensaje de incertidumbre que no está animando a los inversionistas, a los empresarios del país, a invertir en el país. Y es un tema crítico porque esa es una gran fuente de crecimiento. La otra fuente de crecimiento, el otro motor son las exportaciones. Usted lo acaba de decir, bueno, llevamos ocho meses con caídas recurrentes, permanentes en las exportaciones. Alguien podría decir, ¿están cayendo porque los precios internacionales cayeron? No, no, también están cayendo en volumen. Es decir, están cayendo tanto en precio como en volumen. Y no solamente en los sectores de hidrocarburos, sino también en los sectores no minero energéticos. Entonces, la caída es importante. Segundo motor del crecimiento que está pagado. El otro motor de crecimiento que tiene dificultades es increíblemente el propio gasto de inversión pública, en donde uno esperaría que ahí debería existir otra fuente, por lo menos, de crecimiento de la economía. Pero usted sabe perfectamente que en los últimos meses se ha demostrado que la ejecución del gobierno es una ejecución pobre. Es una ejecución que por más de que se quiera presentar sumando una u otra cifra, pues la verdad es que es tan mala como la que se dio en un momento muy difícil del país, que fue la pandemia donde la capacidad de inversión del gobierno era muy limitada. Y me refiero al gobierno central. Y finalmente, la otra fuente de crecimiento sería el consumo, pero esa no va a reaccionar, porque efectivamente a través de la política del Banco de la República, lo que se busca es controlar el nivel de demanda para tratar de esa manera de detener el aumento en los precios. Entonces, esa no es una fuente posible. Así las cosas, pues ahí hay una dificultad. Súmele usted ya desde la perspectiva sectorial que sectores claves de la economía, como el comercio y la industria, no están dando buenos resultados. Por el contrario, están cayendo. La construcción, perdóneme, la construcción, le agrego. La construcción, entre otras, además es un sector que cae a más del 60% por una serie de políticas que complicaron la asignación de los subsidios BIS, que efectivamente esa circunstancia lleva a un sector como ese a tener un resultado bastante mediocre. Entonces, con esos tres sectores que son claves para la generación de empleo en caída, la perspectiva hacia adelante es que todo eso bueno que se ha venido dando en materia de empleo, en materia de inversión, pues va a tener un impacto más temprano que tarde posteriormente. Es decir, que todo ese lado positivo, llamémoslo así, de la historia, puede tener después un escenario negativo. Hay que urgentemente prender los motores del crecimiento y creo que se puede lograr, pero hay que tener la voluntad para hacerlo. Y hay que trabajar de la mano del sector empresarial. Uno no puede ver el sector privado, que es el que genera empleo, que es el que genera ingresos como un enemigo en este proceso. No lo puede tener como un enemigo. El sector privado es el sector fundamental en cualquier economía desarrollada. Hasta en la China. El sector privado que llegó a invertir en China fue el que, o es el que explica el crecimiento enorme que tuvo esa economía hoy también en problemas. Doctor Restrepo, pero las cosas no son sencillas. El problema de las exportaciones es supremamente grave. Supremamente grave. Y tenemos, sin embargo, un dólar muy barato. Dólar muy barato que no estimula las exportaciones. Y ahora viene la cosecha cafetera, pues que usted sabe muy bien como lo sabe cualquier paisa, que la producción cafetera es fundamental para el equilibrio del país. Y la cosecha cafetera ya está empezando a estas finales de septiembre. La gran cosecha será en octubre y noviembre, con unos precios muy bajos y con una situación económica en toda la ladera andina muy complicada. ¿No es ese un factor también muy preocupante para el desarrollo económico? Lo es, doctor Fernando, el tema de las exportaciones es un tema complejo, porque si bien y se ha presentado como positivo la reducción del déficit de balanza en cuenta corriente, que entre otras es positivo, ese déficit de balanza en cuenta corriente se ha corregido realmente por la caída en las importaciones. Alguien podría decir, qué bueno que caigan las importaciones. El problema es que las importaciones están cayendo por la caída en el crecimiento de la economía, por un lado, y por el otro lado, las importaciones a veces son necesarias para tener bienes de capital, para tener bienes intermedios. Entonces, la caída de la importación genera un mejoramiento del déficit de balanza en cuenta corriente, que se compensa de todas maneras el actual déficit con una inversión extranjera que está llegando y que está llegando de manera significativa. ¿Por qué llega de manera significativa? Porque está llegando al sector de hidrocarburos y gas. Ese sector de hidrocarburos y gas está trayendo mucha inversión, pero no para la exploración, sino para la producción. ¿Cuál ha sido la manera como está pensando ese sector? Dada las circunstancias que está viviendo, el mensaje erróneo de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, lo que está haciendo el sector es que está trayendo capital para acelerar el proceso de producción por los temores que puedan llegar a suceder de aquí en adelante. Y adicionalmente, para pagar unos impuestos muy significativos que tuvo este sector en la última reforma tributaria. Ustedes conocen perfectamente lo que sucedió en particular en este sector, en esa reforma. Entonces, eso atrae mucho más rápidamente capital y por eso llega tanto recurso. Pero ahí es donde estamos jugando con esa gallinita de los huevos de oro que es el sector de hidrocarburos con medidas que yo creo que han sido equivocadas. La no deducibilidad de las regalías, por ejemplo, es una medida totalmente absurda. Yo no entiendo a quién se le ocurrió eso en la última reforma tributaria. Pero más allá de eso, ese es un sector clave de la economía al cual no se le han enviado los mensajes claros que deberían enviárseles. Eso genera entonces una atracción de inversión y esa llegada de inversión, que repito, es significativa de inversión extranjera, junto con la reducción del déficit de balanza de cuenta corriente, mantiene un buen comportamiento, creo yo, del dólar en este momento. De todas maneras, por encima de lo que debería estar, es que en las circunstancias actuales y comparado con otros países de América Latina, el dólar nuestro debería estar del orden de 3.600, 3.700 pesos por dólar, comparado con los otros países de América Latina. Y las exportaciones, pues tampoco están, llamémoslo así, ayudando mucho en este escenario, en la medida en la cual, como lo dijimos anteriormente, caen por volumen, caen por precio, y en general cae su dinámica. ¿Qué se necesita? Hombre, que todas esas series de políticas que se han venido implementando, de promover el comercio internacional, de propiciar más multilateralismo, de abrir otros mercados, funcionen. A mí no me incomoda que se abran mercados distintos, por ejemplo, el mercado africano, pero que funcione. Y me parece que es importante promover el multilateralismo, pero que funcione. La Alianza del Pacífico está parqueada, físicamente parqueada, no se mueve. Y ese es un instrumento muy valioso, es la doceava economía del mundo. Si nosotros no movemos Alianza del Pacífico, pues no vamos a generar una dinámica positiva. Entonces, en general, los sectores exportadores les está yendo regular. Todo el avance que tuvimos de récord histórico en su momento, de agroindustria exportando, ya no se está dando. Entonces, hay que acelerar esos procesos o mover esas políticas para que funcionen. El sector agropecuario se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo que iba a crecer al 6%. Bueno, está creciendo cerca del 0%. Si realmente tiene hoy un presupuesto de tres dígitos que es positivo, pues que funcione. Y que el sector efectivamente genere la dinámica que se escraba del mismo. Bueno, y hay un tema que nunca se menciona cuando se hacen estos análisis económicos y a mí me sorprende ese silencio. Silencio que aquí también hemos tenido. ¿Cuál es la participación de un sector subterráneo de la economía colombiana? Pero gravísimo en sus consecuencias sociales y también con efectos muy serios sobre la economía. El sector del narcotráfico. Estamos hablando de cifras gigantescas de ingresos del narcotráfico que o bien vienen a Colombia o se quedan en algún paraíso por ahí enredados. Pero estamos hablando de unas cifras colosales en medio de esta situación de pobreza. ¿No será la hora de tomar en serio desde el punto de vista económico el narcotráfico? Yo digo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Es decir, el crecimiento en materia de cultivos es absolutamente obvio y el impacto que tiene el narcotráfico en violencia, en microtráfico, en afectaciones incluso a las familias de las comunidades en las poblaciones más lejanas del país donde se genera microtráfico y eso afecta a las familias y afecta a los niños de esas familias. Pero además de eso, ese dinero inyectado en la economía y en la sociedad es un dinero malo. Es un dinero que genera terribles consecuencias en la dinámica interna de las naciones y de las ciudades y de los territorios. Entonces, el problema es severo allí y ahí lo que vimos es que hay como un cambio en la manera como se mide ahora esta película. Entonces, ahora es por incautaciones y ya no hay una medición de cómo se controla la producción. Y sin embargo, ese no es el camino porque incautaciones puede haber todos los días y se vuelve una casuística del caso XYZ donde hay una incautación. Pero ese no es el punto. El punto es de verdad cómo controlar el abuso y lo que se está generando en este momento en materia de producción en el narcotráfico. Es un tema crítico, no solo para la economía, sino también para la sociedad. Doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, no sabe cuánto agradecemos su presencia y le repetimos nuestra solidaridad cristiana ante el dolor de su familia. Son cosas que no pueden pasar. Eso no es un acontecimiento cualquiera. A ustedes, desde luego, les llega el alma, pero a nosotros también nos parte el corazón que esto pueda suceder. Esta forma de violencia, de violencia absurda, absurda, increíble, que tiene mucho que ver, a nosotros nos parece, con la falta de educación cristiana en los colegios. Y ahí surgen tantas cosas. Bueno, en todo caso, volviendo a nuestro tema de la economía, muchísimas gracias por habernos dado esta lección espléndida de lo que está pasando en Colombia y sobre la necesidad de poner en funcionamiento los motores centrales de la economía que en Colombia están completamente apagados, con perspectivas supremamente inciertas para la paz de Colombia, para su bienestar. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. Muchas gracias, doctor Fernando, y pues mucha atención también a lo que viene ahora con la inflación de reformas que están en el Congreso de la República, que pueden, la mayoría de ellas, como están concebidas, enviar mensajes muy erráticos para la economía misma. Muchas gracias por la invitación. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Una persona que libró unas batallas muy serias por la economía colombiana y que ahora nos está haciendo un análisis muy serio, muy objetivo y muy grave sobre lo que pasa con la economía colombiana. No estamos creciendo. Jesús, señores, se trata.